Hola, soy David, os hablo desde España. Aquí podéis observar la máquina que hemos adquirido de la empresa LX-SHO. Como podéis observar, su diseño es muy bonito, adecuado para el láser. Es una máquina robusta, en el transporte nos llegó perfectamente, todo compacto, todo bien embalado y no tuvimos ningún problema. El servicio de postventa y venta son unos grandes profesionales, nos lo han solucionado todo de la mejor manera. Para poner la máquina a punto, el manual de instrucciones viene muy bien explicado y también si tienes algún problema, tiene un equipo de ingenieros excelente que te ayudan en todo momento, ya bien vía WhatsApp o se conectan remotamente y no hay ningún problema. Bueno, si se ha podido montar muy rápidamente, una máquina muy rápida y con movimientos muy suaves, ya no pasaré a mostraros también algún corte. Ahora os voy a mostrar unos cortes. Como podéis observar, el software es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Las instrucciones vienen muy bien explicadas. Tienen videotutoriales, con lo cual es muy fácil de aprender. Aquí tenéis la área de dibujo y aquí la área de control y de actuación. Voy a hacer unos cortes para ver la precisión, la rapidez y la calidad que tienen estos cortes. Aquí podéis observar la calidad del corte. Es impresionante. Como habéis observado, la calidad del corte es excelente, así que os recomiendo comprar la máquina en el X-Show Laser. En calidad, precios son los mejores, así que no lo dudéis en comprar la máquina. Un saludo.